Otros días vendrán sin dejar huella, sin ton ni son, sin gracia, sin sentido. Pero, mujer, tú y yo vivimos, vivimos sólo un día, y aquel que vive un día ya todo lo ha vivido. Larga vida tenemos como la mariposa y una historia tenaz como la rosa. Larga vida, decía la poeta y periodista colombiana Carmelina Soto Valencia, una de las grandes figuras de la letra de Colombia. Murió a finales del siglo XX. Leeré un poema en su memoria llamado Almas. Aquellas almas grandes que tuvimos, y estas de ahora, iguales y distintas, siguen ardiendo y consumiendo vida. Ardientes almas nuestras, ávidas, delirantes, violentas, vengativas, tenaces, hechizadas, sedientas, con sus flamas en rojo, negro y blanco, en gris, en amarillo y en violeta, iris y fuego, sometidas al viento ineluctable, al incendio, con cauda de cometas locos, con colas y con crines de caballos apocalípticos, para imponer el miedo. ¡Ah! Nuestras almas jóvenes, aquellas que tuvimos y tenemos, fieles a la gran aventura irreversible de la vida, y al signo irrevocable del acontecimiento, siguen viviendo, a través de la sangre inextinguible, en hélices y elípticas en el misterio, almas rudas, flagrantes y filudas como lanzas de acero. Nuestras almas de ayer, de nunca y siempre, imneas, incandescentes, implacables, ultravioletas, ultrarrojas, ultrasolares, ardiendo. Buenas noches, en memoria de Carmelina Soto.